Bueno, buen día colegas, acá nuevamente en Apiarius Betel, Santa Teresita, La Costa. Vamos a iniciar la cosecha de esta temporada. El día de hoy ya trajimos el material. Vamos a cosechar los bancos, los bancos de miel, que ya fuimos sacando miel y cría en su momento de los palmers. Así que el trabajo de hoy es ese, ir cosechando y acopiando en alzas, lo vamos a subir al carrito y a la noche extractamos y eso vuelve con las alzas, los cuadros húmedos, mañana los volvemos a colocar en las colmenas. Así que estamos terminando enero, principio de febrero ya y vamos a hacer todo ese trabajo y aprovechar que están los días lindos y haciendo bastante calor. Así que vamos a respirar un poco. Seguimos. Mucha vez está ventilando, debe estar haciendo... 28 grados, más o menos para el día de hoy. Dan lluvia para dentro de dos días, así que vamos a aprovechar este día para poder sacar la noche. Buenísimo. Bueno, hoy estamos en el equipo completo. Nos acompaña Octavio, que es un hijo de 15 años, hoy la primera experiencia con las abejas. Y bueno, mi esposa que está siempre filmando y apoyando en familia a todos los que vamos avanzando. Así que, bueno, vamos pasito a pasito. Por ahí le voy contando algunas cosas que vamos a seguir viendo para que él vaya entrando al clima, ¿no? Bueno, como verán, ya hemos desechado algunos bancos y la particularidad de un banco de miel es que se hace un chico de colmena. Y bueno, al momento de trabajarla uno lo va viendo, ¿no? Hay bastante movimiento de arriba. La mayoría estuvieron tranquila, hubo dos o tres grandes. Listo, ahora acá arriba un poquito. Pero bueno, seguimos. Un poquito. Bueno. Voy a ponerlo bien costadito. Listo, ahora si querés vos te ponés acá, en este lado. Bueno. Estos cuadros son los que hemos pasado de las palmas. A este todavía le queda alguna abejita por nacer, así que lo vamos a dejar. Así que lo completa. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Esa alza tiene 5 días de haberla agregado, ¿no es cierto? De los palmes. Por ahí había algunos cuadros que no estaban al 80, pero ya están bien maduras. Algunos los pudimos sacar y otros quedan para la segunda vuelta. La segunda y la tercera alza está calculada prácticamente al 100. El día de hoy solo cosechamos los bancos, ¿no? No hicimos movimiento en el resto del colmenar. Las palmes no las hemos tocado. Queda pendiente para la semana. Se estaba armando un frente de tormenta. Al día siguiente tuvimos bastante lluvia y viento. Así que por ahí también un poco, tanto movimiento de abeja en los últimos bancos que estuvimos trabajando. Esta es la tapita que yo te decía que es el operti. Pero bueno, después de eso se le saca y ya está. Y seguimos avanzando. ¿Cómo el otro cepillo no hizo? Esto desabejamos para no meter tantas besas. Ahí y taparlo. ¡Gracias! Está palo aquí. 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 Encontramos unas celdas reales también. Que por ahí ha quedado cría de algún palmer. Y aprovecharon que la reina nos llevó a acceder. Y ya está palo aquí. 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 Y ya está palo aquí.